Y estos son los cíngaros del Perú, y qué bonito Ahora que me dices que te vas, que me dices que no volverás Y que de mí no te olvidarás, y que de mí no te olvidarás Ahora que mañana ya no te veré, pero que siempre te recordaré Y que de ti no me olvidaré, y que de ti no me olvidaré Hoy tú que ya te vas, que no, no volverás Mi corazón por ti llorará, mi corazón por ti sufrirá Hoy tú que ya te vas, que no, no volverás Mi corazón por ti llorará, mi corazón por ti sufrirá Mi corazón por ti sufrirá Ahora que me dices que te vas, que me dices que no volverás Y que de mí no te olvidarás, y que de mí no te olvidarás Ahora que mañana ya no te veré, pero que siempre te recordaré Y que de mí no te olvidaré, y que de mí no me olvidaré Hoy tú que ya te vas, que no, no volverás Mi corazón por ti llorará, mi corazón por ti sufrirá Hoy tú que ya te vas, que no, no volverás Mi corazón por ti llorará, mi corazón por ti sufrirá Hoy tú que ya te vas, que no, no volverás Mi corazón por ti llorará, mi corazón por ti sufrirá Mi corazón por ti llorará, mi corazón por ti llorará, mi corazón por ti llorará